Desde la ciudad de Oslo, en Noruega, grabo este vídeo para recordar que visité el centro del Premio Nobel de la Paz. En el último año, el presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en este mismo edificio, en esta ciudad. Esto es un recuerdo para todos mis amigos en América y Europa, y los demás alrededor del mundo, para conservarlo en Facebook. A todos ellos, muchas gracias por su amistad.